Santiago Llobrense y Santiago Llobrense a través de este itinerario tenemos un corredor de la autoría y hemos coordenado con la subruta histórica de Camino de Santiago. Simplemente decir, parar los tramos de peores curvas que existen al sur del mundo. En la carretera de 221 hacia Monterroso, por ejemplo, hay dos pasos de fauna importantes. ¡Gracias! ¡Gracias! Esta importante infraestructura, infraestructura aquí al lado del Camino de Santiago. La primera vez que asiste a estas inauguraciones del A54 que se han venido sucediendo y hoy el espaldarazo definitivo a esta autovía A54. Gracias a todos y hasta la próxima.